Estas fuera Van dos Voy yo Ralf Voy yo Trost Segunda y ya Voy yo, voy yo Yo voy después Ya me escucharon ustedes No Como corre el trasmis Bien aplicada Y mira, mi A bien entretenida Muy buena Corre, corre Voy yo, voy yo A ver, llevamos dos vueltas No lo agarres el cabajón No está la pila Ya descansé Lo va a hacer Oiga Para que vean que somos bien machos vamos a comprar otro cigarro No lo agarres el cabajón No lo agarro A la vez No podemos correr Todos son pendejos ya no podemos correr Puta pata de ancha Me pegó la puta Puta pata de ancha Puta trost No, no No, no Como pepitas No, aguanta Son doce Es chismoso Vamos cien a cero No, van como diecinueve, veinte Por ahí Vamos limpo Ok Cuánto Cuánto la buena Acepta la gana Ten, yo tengo cuatro Ya no me refrenten Vamos cien Vamos cien Vamos cien Vamos cien Vamos cien Hay que permitir que nos hagan una carrera Oye, venga, venga, venga 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 Aguante Venga, venga Aguante Venga 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 No, venga 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 Para que vean Que son los fumadores No? Ya Para que vean Porqué les ganamos Oye Es mentira Lo de fumar acá ¡Faul! ¡No se rías, güey! ¡No! Estuvo mal, estuvo mal Agarró el cháuflo ¡Ay, pinche pica piedra! ¡Pinche miope! ¡Mascos Diego! ¡Te está pidiendo! ¡Pinche pica piedra! ¡Ahí estuvo bien! ¡Ahí estuvo bien! ¡Aguanta, aguanta! ¡Yo la aviento! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ya valió! ¡El primero! bien cachada muy bien por eso querías patearla el estúpido ya se iba a caer hay curry hay no llegaba no llegaba pero me va por allá no 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 ¡No gaste fuerzas! ¡Que así vamos a correr menos! ¡No hay que gastar un sígueno riéndose! ¡Mejor se contigamos! ¡El secreto! ¡Ahí está! ¡Tronado! ¡Gracias, güey, gracias! ¡Gracias por esta noche! ¡Gracias, Johnny! ¡Siempre nos diviertes, güey! ¡Se robaron base, malditos! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Tronado! ¡Tres! ¡Ya valieron! ¡Y una carrera! ¡Bríndale un aplauso a Johnny! ¡Sí, un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Apláudame a Johnny! ¡Pendejada, güey! ¡Eres feliz! ¡Pero la compuse, no! ¡La compuse! ¡Eres feliz, güey! ¡De la neta! ¡Chacinometroso! ¡Mi vida era triste hasta que tú llegaste, güey! ¡Tus frases, tus acciones, güey! ¡Cuántos cargos nos hicieron, güey! ¡Tu vida es un chiste! ¡Vamos a Yonix! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver a Yonix! ¡Vamos a ver a Yonix! ¡Yonix! 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 ¡Ay, mientras iban sirviendo! ¡Ay, los! ¡Ay, los! ¡Como los trenes, güey! ¡Buenos, pues! ¡Tal vez no seamos el mejor equipo! Pueblo, esperen, si somos el mejor equipo. Fumador. Pero nos estamos divirtiendo más que ellos. Oigan, ¿cuántas carreras llevan? ¿Dos? ¿Una? Podíamos quedar, pero sí vamos a dejar hacer una. Ay, ay, ay. Ya, sí podías patearla. Ya, sí podías. Que no te puedas mover más de un metro diferente, cariño. Es un pinche pato, es como una hoz, cabrón. ¡Cuatro pelotas! ¡Au! ¡Au! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay, no mames! ¡Qué estúpido! ¡Te voy a dar una red para mariposas! ¡Ya he tenido que un metro, no te hagas, por favor! ¡Ah, nada, nada, nada! ¡Regresate! ¡Au! ¡Te puedes robar base! ¡No, güey, no! ¡No, con ese coño! ¡No, nosotros no! ¡Ahora sí! ¡Vamos a jugar legal! ¡Ya! ¡Míralo, míralo, míralo! ¿El número de fumadores? ¡Vas, el primero! ¡Vamos a jugar Raúl! ¡Vamos a jugar! ¡Aaah! ¡No! ¡Vaás! ¿Qué es? Mira donde me cayó No quieres agua No, esta si me sudó Me sudó, bien feo No quieres agua para el espacio 5 minutos por pegarle a Rad Airo, agarra aire Ah, ya fue Si, fueron dos Y que uso, me toca Ya me toca A la máquina Va a trotme, va a trotme Después voy yo Todavía no, todavía no Míralo, míralo, míralo Eso es todo Ya perdió, que estúpido Gracias Jory Gracias por ser nuestro amigo Jory Hubiera saltado Hubiera saltado Hubiera reído y hubieras corrido Porque nos hace reír A ver, creo que las reglas no están claras Eso es de que los blancos no saben saltar Eres afro-mexicano, no cuenta Yo voy a pegar A ver No, yo ni te necesito acá Yo no veo Yo quiero tirar Me quiero tirar ¡Va! ¡Date! ¡Gracias con tu piedra! ¡A la madre! ¡Aca! Sí te hace un extraño, güey, ve Oye, ¿tú qué haces, hermano? ¡Ay, es estúpido! ¿Qué eres, tonto o qué? ¡Vonchalo! ¡No, no fue, no fue! ¡No fue, cabrón! ¡Vamos, luchacita, güey! ¡Vamos, luchacita, güey! ¡Vamos, luchacita, güey! ¡Mira, güey! Yo ya agarré una Sí, papá, ya agarré una ¿Quién va? ¡Vá! ¡Espera, espera, espera! ¡Aca! ¿Qué? ¡Pégale! ¡No, no, espera! Oye ¡Ya, babosos, ¿o qué? ¡No se las eches tan lentas, cabrón! ¡Foul! ¡Foul, faul! ¡Madres, güey! ¡Junny! ¡Décheselo rápido, güey! ¡Sí te van a pegar todo! ¡Ay! ¡Mira, mira! Espérate No, mejor para nosotros Porque si le pegan Le van a meter Le van a sacar Y los vamos a ponchar Es que es nuevo Es nuevo en este asunto Dale chance Sí, sí, sí Otra vez, cabrón ¡Mira, que seas estúpido Es diferente! ¡Dame la segunda, güey! ¡Dame la, pendejo! ¡Dame la, güey! ¡Aquí soy, güey! ¡Oh, cabrón! ¡Qué tarados, güey! ¡Aquí estoy, güey! ¡Aguántate, güey! ¡Aguántate! ¡Aguántate! ¡Estamos tres en uno! ¡Somos un equipo! ¡Somos un equipo! ¡Somos un equipo! ¡Rápida! ¡Ajá! ¡Los vemos! ¡Los me han divertido! ¡No se puede! ¡Ajá! ¡No, hombre! ¡Por qué se nos hacía, güey! ¡No tenía que correr! ¡Qué tontos! ¡No, hombre! ¡Ya, güey! ¡Falta uno, eh! ¡Falta uno para puncharlos! ¡Semi, semi! ¡Semi! ¡A la pendejo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, si vale, si vale! ¡No, si vale, si vale! ¡Pegó! ¿La aplicó? ¡La aplicó! ¡La aplicó! ¡La aplicó el pale! ¡Nuevo, va! ¡Hola, ¿qué va? ¡¿Qué pendejo, qué fue eso?! ¡¿Qué pendejo, qué fue eso?! ¡Pendejo, pendejo, pendejo, pendejo! ¡No! ¡Sí lo podías pegar! ¡No! ¡Sí lo podías pegar! ¡Dos y tres! ¡Dos y tres! ¡Cállame! ¡Van la tercera! Ya hicieron dos. ¡Ya! ¡Ya hicieron dos! ¡Chabas! ¡Muy buena! Vientos, muy buena. ¡Pao! Yo creo que ya la voy a tener aquí porque si no... yo no voy a poder.